Pues a mí me gustaría primero agradecer, hoy me estoy despidiendo de la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República y me encanta poderle informar a esta comisión que dejo cero rezago legislativo, que recibí 101 dictámenes, encontré un rezago bastante importante cuando tomé la presidencia de la comisión y que hoy hemos dictaminado absolutamente todo, las minutas algunas están en proceso de pasar al pleno, ojalá podamos pasar de inmediato la minuta de los pueblos afromexicanos, porque es un pendiente que tenemos con la comunidad y los pueblos afromexicanos desde hace un año, que lo aprobamos aquí en el Senado, año y medio prácticamente. Y entonces pues agradecerle la confianza que me dieron todos y cada uno de los senadores de los distintos partidos, realmente siempre sacamos los dictámenes por consenso, por unanimidad, siempre tuvimos la posibilidad de incluir sus observaciones, sus puntos de vista y eso habla de que cuando hay un diálogo y cuando hay un propósito común, somos capaces de ponernos de acuerdo sin importar el partido del que provengamos o representemos. Entonces yo agradezco, aquí voy a dejar la lista, son 101 dictámenes, varios están en proceso en el pleno, ahí sí ya no depende de mí, pero respecto a mi trabajo en la comisión, pues muchas gracias por su confianza.